Si la tienen de conquista y la sacan de rumba, eso va porque va Y si es a tomarse unos tragos y gastar billetes, eso va porque va Si quiere beber por despecho y matar a un guayabo, eso va porque va Le gusta salir con cantantes y si es patarima, eso va porque va Con Peters en película, con Silvestre sigue invicta Con Martín se dio mediza, dice que es villazonista Con cabras y Kevin Flores, Mr. Black y su champeta Con Churro se crea una santa y con el mono una coleta Y eso va porque va, porque va, porque va, y eso va porque va Y eso va porque va, porque va, porque va, y eso va porque va Si le pitan una mienta, eso va, si le pitan de barranda, eso va Si la sacan en un carro, eso va, todo lo que está parándole, eso va No es que la niña sea necia, sino que le gusta una calle Hermanito, Erick Urbina, ponme a beber Vaya, oye, José, José, Ramos, que nivel Si le pitan una mienta, eso va, si le pitan de barranda, eso va Si la sacan en un carro, eso va, todo lo que está parándole, eso va Le gusta el faránduleo y si le dan un paseo, eso va porque va Le encanta el discotequeo con perreo y se atuqueo, eso va porque va Con rona guardiando tequila y una noche loca, eso va porque va Bailando, bachato, champeta y un buen vallenato, eso va porque va Ay, con Peter se en película, con Silvestre sigue y pica Con Martín se dio mediza, dice que es villasonista Con cabras y Kevin Flores, Mr. Black y su champeta Con chulo se crea una santa y con el mono una coleta Y eso va porque va, porque va, porque va, porque va, y eso va porque va Y eso va porque va, porque va, porque va, porque va, y eso va porque va Si le pitan una mienta, eso va, si le pitan de barranda, eso va Si la sacan en un carro, eso va, todo lo que está parándole, eso va Si le pitan una mienta, eso va, si le pitan de barranda, eso va, si la sacan en un carro, eso va, todo lo que está parándole, eso va Y eso va porque va, porque va, porque va, y eso va porque va Y eso va porque va, porque va, porque va, y eso va porque va Si le pitan una mienta, eso va, si le pitan de barranda, eso va, si la sacan en un carro, eso va, todo lo que está parándole, eso va, 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 va Eso va